NEB Y RAJOBOS IN SESIÓN PERO YO QUIERO PROBRAR de esa bruta BORI Viene Macarena QUE ESTÁ BIEN BUENA CON SU AMIGA ANA NADA LAS APAGAR LA PRUEBAS TU O LA PRUEBO YO ME GUSTA DESPACITO PERO AMA AL REGGAETON BORI VIiene Macarena QUE ESTÁ BIEN BUENA CON SU AMIGA ANA NADA LAS APAGAR LA PRUEBAS TU O LA PRUEBO YO ME GUSTA DESPACITO PERO AMA AL REGGAETON Siente que se apaga se vuelve a aprender RICA QUE TE VES MAMI TÚ TE VES BIEN DEJAME PROBAR QUE SE OLOR EN TU PIEL Me está acusando y no quiero retroceder ni un poco Tu nota en la mía combina, lo juro Déjate que eres mami, no seas ruda Que yo solo busco un sobeteo contigo A ti misma en vivo Dos blo-blo-blo-blones activa, se activa y siempre propone Dos blo-blo-blo-blones El que se junta con ella se descompone Por ahí viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta Despacito, pero ama el reggaetón Hoy viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta Despacito, pero ama el reggaetón Con ella la paso bien Solo con dos besos me elevan Mañana la vuelvo a ver Vamos a ver dónde me llevan Dos blo-blo-blo-blones activa, se activa y siempre propone Dos blo-blo-blo-blones Se junta con ella, se desopone Se prendió Se perdió, la encontraron cuando la luz se apagó Y en la disco cambió, el ambiente cambió Son un problema cuando andan juntas A cualquier enemiga de Andy Punta No se sabe cuál de las dos es más azuta Pero yo quiero probarte esa fruta Por ahí viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta Despacito, pero ama el reggaetón Hoy viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta Despacito, pero ama el reggaetón Soy Reiko, el líder Eh, eh, que no se te olvide De nuevo para que la disco brille Kevin A.D.G. Channel Genio The Root Boys Dímelo dinero 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 Dímelo dinero